Dios, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, a San Jerónimo se le representa siempre en una cueva, acompañado de un león, y teniendo en sus manos el texto de las Sagradas Escrituras. Con esta imagen se sintetiza la grandísima aportación que San Jerónimo le hizo a nuestra vida cristiana. Fue un santo ascético, de esos que se apartaban y se iban a vivir, estando de manera solitaria, ya que él pasó muchos años de su vida en la cueva de Belén, traduciendo los textos de las Sagradas Escrituras. Por eso le debemos mucho. Sabemos que la Biblia originalmente está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y la obra de San Jerónimo consistió en traducir la Biblia de esos textos antiguos a latín. Y ya después de latín se tradujo la Biblia a todas las lenguas del mundo. Y por eso ahora nosotros en nuestro propio idioma, podemos leer, podemos saborear, podemos meditar los libros de las Sagradas Escrituras. Esa es la aportación tan grande que le hizo a nuestra Iglesia, haber dedicado toda su vida para empaparse de los textos sagrados y para poder traducirlos de tal manera que le llegaran a todo el pueblo de Dios. Así que estamos hablando de una persona ascética, de una persona a la que Dios le concedió una especial sabiduría y de alguien que estaba realmente empapado del espíritu de las Sagradas Escrituras. Su fiesta, por lo tanto, para nosotros es un recordatorio de la importancia que debe tener también la escucha de la Palabra de Dios, la meditación de la Biblia. Hoy tenemos que recordar que para un cristiano es fundamental conocer la Palabra. Y no solamente para aprenderla, sino especialmente para llevarla al corazón y para irla interiorizando. Sabiendo que para nosotros la Biblia no es un libro, sino que es una persona que nos provoca, una persona que se manifiesta, una persona que nos ama y una persona que va abriendo los misterios de la revelación en la medida en que nosotros realmente aceptamos su Palabra. me llama mucho la atención, hablando de esos datos tan interesantes en la vida de San Jerónimo que las fuentes históricas platican, pues un dato muy interesante que nosotros también podemos considerar a propósito de lo que tenemos que ofrecerle a Dios porque dicen que un día, una noche más bien de Navidad se le apareció el niño Jesús a San Jerónimo y le dijo a San Jerónimo, ¿qué me vas a regalar? hoy que es mi cumpleaños, le dijo el niño Jesús y uno siempre piensa, cuando se trata de Dios, pues uno siempre piensa en darle a Dios lo mejor Dios se merece lo bello, lo perfecto y lo mejor de nuestra vida eso es lo que Dios se merece y por eso cuando se trata de ofrecerle algo a Dios uno piensa en lo más hermoso, en lo más puro, en lo más sagrado que nosotros tenemos para poder ofrecérselo a Dios así que ante la petición del niño Jesús pues San Jerónimo actuó igual que nosotros y le dijo al niño Jesús, te regalo la traducción de la Biblia y el niño Jesús le dijo algo más y San Jerónimo dijo, te regalo mi ciencia Dios le había dado una especial sabiduría y el niño Jesús le dijo algo más San Jerónimo le contestó, te regalo toda mi vida y entonces el niño Jesús le contestó, Jerónimo regálame tus pecados regálame tus pecados para que te acuerdes que yo soy tu salvador regálame tus pecados para que no olvides que Dios es el que redime así que no bastó ni la traducción de la Biblia ni su ciencia, ni su vida sino que la petición del niño Jesús era para que nunca olvidara San Jerónimo y nunca olvidemos también nosotros que Él es nuestro salvador hoy por eso a propósito de esta historia del Santo que hoy celebramos pues pensemos también en la necesidad de regalarle nuestros pecados a Dios no quedarnos con nuestros errores no quedarnos con nuestros pecados no perder de vista esa experiencia tan hermosa que tenemos cuando sentimos a Dios como nuestro salvador cuando lo experimentamos realmente como nuestro Redentor Él es el que salva no se trata solamente de conocerlo no se trata solamente de reconocerlo no se trata únicamente de creer en Él sino de tener esa experiencia de que Él es nuestro salvador de que Él perdona nuestros pecados de que Él es el que nos ha redimido de tal manera que si el Señor a nosotros a menos preguntara ¿qué me vas a regalar? además de regalarle lo hermoso lo más sagrado y lo más bello de nuestra vida pues nunca olvidemos regalarle nuestros pecados a Dios aunque no se oiga muy bien pero entregarle todos nuestros pecados todos nuestros errores todas nuestras faltas para que ninguno de nosotros se prive de esa experiencia de sentir a Dios como nuestro salvador de sentirlo realmente como el Redentor de no olvidar que Jesús es el que salva no es y esa es la lección que le dio el niño Jesús a San Jerónimo no es nuestra ciencia lo que nos salva no es nuestra inteligencia lo que nos redime no es solamente la santidad de nuestra vida lo que nos justifica es Dios el que salva es Jesús el que nos redime y hoy podemos por lo tanto tomar en cuenta estas dos invitaciones de la vida de San Jerónimo para que las incorporemos en nuestra vida cristiana en primer lugar amar las sagradas escrituras estar siempre al contacto vivo de la Biblia que siempre nosotros tengamos el interés y la delicadeza de meditar en los textos de las sagradas escrituras que nuestra ilusión sea conocer más a Dios que se revela en la Biblia para que lo podamos llevar al corazón y a propósito de esta historia de San Jerónimo que también le regalemos nuestros pecados a Dios que no nos privemos de esta experiencia de sentirlo como nuestro Salvador amén al doctor amén 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 Gracias.